Hoy es un día de enhorabuena para las políticas públicas municipales. Acabamos de concluir hoy mismo el trabajo de una comisión que lleva trabajando desde hace un año en la posibilidad de remunicipalizar los servicios que están privatizados en el área de infraestructura. La conclusión ha sido que efectivamente el 30% de los jardines y parques públicos que están privatizados en este momento y que se llevan por manos privadas podemos remunicipalizarlo, podemos revertirlo a la gestión pública en el marco de esa deco. Esa ha sido la conclusión que se ha votado hoy en la comisión, en la última reunión de esa comisión de trabajo. Agradecer los votos a favor y el trabajo que han realizado los grupos municipales de Partido Socialista, de Ganemos y por supuesto el trabajo que han hecho nuestros compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Agradecer también el tremendo trabajo técnico porque entendemos que han construido una herramienta muy potente que lo que termina es concluyendo que desde lo público se es más eficaz y más eficiente. Y comentaros también que no ha habido ningún voto en contra de ningún partido político, lo cual también dice mucho de la conclusión y de la propuesta que ahora mismo el paso siguiente será su informe de intervención que es preceptivo, su informe de estabilidad presupuestaria y a partir de ahí se debatirá con todos esos informes que como decíamos son obligatorios en el pleno del 27 si todo el expediente va completo. A partir de ese momento, si se aprobara en pleno, empezaría el procedimiento de reversión de la gestión privada a gestión pública.